Tipo Nicole Neumann Tipo Déjame soñar A tu lado No quiero una tanda Ay no Bueno no había tanta compu en esa época Claro Ahora le pongo a hacer un disco de reggaeton a Nicole 14.4 la temperatura del cielo cubierta en Córdoba capital para hoy máxima de 16 grados Nos escuchan mandando mensajes a través de la aplicación Es Pulso FM 95.1 Pulso FM 95.1 Y en el 351 859 0858 Que es nuestro Whatsapp Que ya vamos a estar revisando a todos nuestros socios Les manden audios, manden mensajes, taxistas, rendiceros, todo Chicos no tengo miedo ¿De qué? Alguien nos escucha ¿Por qué? Viste que hablas de un tema y en Instagram te aparece la publicidad en el texto Ah claro Si si pones de música de... ¿Cómo puedes? Nos revisan desde el más acá Nos están oyendo Claro Me da miedo Mira recién hablaba de botitas tefanas y me llegan 50.000 públicas Nos están escuchando Nos están escuchando Por eso el otro día Me llegó un mensaje de una amiga que me decía ¿Sabes qué? Quiero comprarme un equipo de mate Pero como tengo fiaca de buscar Agarró el celular y dijo Equipo de mate, equipo de mate, equipo de mate Equipo sí le aparece Lo ideal sería que te aparezca en tu casa directamente Claro Como las maquinitas Maquinita, maquinita, maquinita Por favor Acá estaba viendo algunas oyentes O oyentes que están mandando mensajes Dice Vestido sí el sábado Otro Dice no Vestido no Y acá nos mandan diciendo En este vestido tenés que ir el sábado para Ay, de gala Que me puse con coqueta para ir a Sheraton A la fiesta de punto a punto Con este vestido Dice Si puedo caer de gala A Damián le va a gustar Es en gala Aparte viste No, no Damián, viste Busca su vestuario especial Yo le voy a decir Papito, vestite de gala Él tiene unos zapatitos Ajá Con estras Tipo Michael Jackson Yo que los vi en Colectividad de Alta Gracia Se puede poner un Tragedia Un saco Claro Un chupín Ojo, ojo Que nos podemos vestir de gala Es buena idea este sábado Hay mensaje El baile en tu casa Me parece que está buena esta Pero bueno Ya ella dudó Se fue convencida Ayer Ayer te fuiste convencida del largo todo Y ahora ya está dudando Yo estoy así Empiezo a dudar Va a ganar el que Mientras tanto Hoy es jueves No hablaste todavía Del tema No hablaste de las canciones Bueno, está débil Ah Metelo Metelo Me agarró No 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 Acá dice Hola, buenas tardes ¿Cantaste alguna vez Algo con Eros Ramazzotti? ¿Con Eros? O de Eros No lo conozco Eros Acá hay un Eros en Córdoba Acá me mandaron Voy a ser representante Casi artístico Sí Me mandaron porque Tiene una letra para vos Un autor ¿De pirincho? Sí ¿De pirincho? Ahí está Nazareno Galíndez No la publique porque no sabemos si la tiene inscrita o no se la roban No No vamos a leer en el fiestero Pero dice que te manda las letras de su autoría Sí Y vos que le pongas la música que quieras si querés Yo te lo voy a inventar Es Nazareno Galíndez 40 años Es comunicador social Me seguí en Instagram Me mandó esto Y bueno ¿Se mandó al fiestero de Coqui o a su...? Dice Te quiero compartir Coqui Dos letras mías Inéditas Por lo cual estoy confiando mucho en ustedes Para que cierre acá Claro Porque las letras Si no están inscritas Viste Te las chorifican Yo no Son letras que salieron del corazón Y esperan a que Coqui se interese por ellas La mina la cantaba el sábado Claro Queda la espera por un sí o por un no No hay problema Pero siempre hay que intentar Bueno Es un autor Voy a leer una estrofa nada más Dice Sube y sube este amor Vuela con prisa hacia el cielo Ay no Eso se lo paso a Jorge y Maris Que nos lean un pedacito en el fiestero Puede ser Está bueno No me mira así Que siento que me equivoqué No porque los quiere dejar pegados Porque están usando la letra Más que ni mira a quién A quién No sé Sigue ya me equivoco Hablando de gente que conoce Bueno después te lo mando a tu mail Para que lo evalúes Qué lindo gente Ya saben Nos pueden mandar letras Ya las voy a estudiar allí Con mi director musical Andresito Vinales Que le mando un besito en la frente Y Nos pueden mandar También podemos Que eso viene si es 0 a las 15 Y las preguntas Sí Para Caki Todo perfecto Bueno 351-859-0858 Acá están evaluando Cuál debe ser el outfit De Caki Ramírez Y que Sí Y que también nos digan Si les gustaría Que este sábado Se viste de gala Ojo Tejanitas para el sábado De una Dice uno Por acá Con ese vestido Sí, sí, sí Vestido con teja No estoy de acuerdo Nos mandan por acá Igual nosotros opinamos nada Gustavo Bucanera Gustavo dice Está arriba del auto Muy buena la radio Buena onda Arriba del taxi Un abrazo Se están anotando todos Porque pueden mandar Taxi o Remis Y sus datos Para el concurso De obviamente Pelé que expulsa A los taxistas Y también Mariana Dice Caki vos con Un trapito Arriba sos diosa Ay mi amor Los trapitos Que me hace Anita Estoy pensando Un conjuntito Sí Yo quiero que Damián también se viste De gala Los conductores Yo voy a proponer Claro Sí, sí Pero porque Hasta la vez Estar sola En esa O por qué No porque se me ocurrió Como una temática Así como en galanada Porque es el baile En tu casa Y porque Lácelo a Damián Corro De atrás Corro A tía Amor Con esos ojos Azules que tiene Viste los ojos Que tiene la mujer De Damián Y el bebé Que es un mini Damiancito Esa familia Toda justa urqués Bien Entonces yo No sé si coincidirán Las oyentes Yo quiero ver a las mujeres Bien vestidas Bien viriculeadas En galanadas Para soñar Con esto Bueno me voy a buscar El vestido A ver si les gusta A ver La pista de PNX Con la primera voz